Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura a Murías en Frenos Soy Ralasa y vamos a continuar lo que le dejamos en el capítulo anterior en donde básicamente no me acuerdo que hicimos porque hace como dos meses que no grabo pero bueno, está bastante interesante esta pequeña novela visual, me ha gustado bastante pero bueno, vamos a continuar a ver que es lo que sigue porque me acuerdo de las últimas cosas que me acuerdo desde que se había metido el salón de Luce que habían hecho varias cosas y bueno, en fin pero bueno, vamos a ver y a ver si nos acordamos de qué se trata esto dice, no destaco lo suficiente como para que nadie me note en serio o me considere su amigo, ¿vale? y al mismo tiempo no soy tan insignificante como para crear misterio o preocupación en aquellos que me rodean ok, perfecto en este mismo instante soy como el árbol oculto en el bosque cálmate con la diferencia que una vez se acaban las clases solo persistiré entre estas personas como un recuerdo caduco caduco, caduco más bien ok, perfecto nada más que ocupo un lugar en el corazón de un par en este instituto apenas una decena si cuento toda esta ciudad o sea, si sus padres, todo eso o sea, me puso muy malancólico no es una situación especial y puede que lo mismo sea aplicable a la gran mayoría de personas pero a veces el más pequeño de las condicionantes hace darte cuenta de lo poco necesario para perder incluso ese poco que ya poseo ok mi mundo puede volverse más grande o más pequeño pero raramente se mantendrá igual pues el tiempo y el destino son caprichosos y esta es mi mano es mi mano decidir y está en mi mano decidir perdón por mi estupidez que no lograr virar en la dirección adecuada perfecto, más o menos lo entendí ¿y cuál es? me pregunto por ahora me conformaré con llegar a casa supongo de siempre empieza así como que muy poético muy acá profundo y termina con una tontería como esta si Aran es igual o sea, es básicamente el personaje es así pero bueno ok tras girar a una esquina veo una cara familiar en la distancia que no me sorprendía que fuera Claire ok casi lo había olvidado Luce quería verme hoy tras las clases ah, cierto, 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 cierto eso más o menos me acuerdo ok quería decirnos algo ok es una suerte que ambos tengamos que cruzar la misma calle para llegar a nuestras respectivas casas si no me lo hubiera cruzado probablemente se me habría pasado por alto al acercarme veo como los ojos de la chica se abren con sorpresa pero no es porque la saludé su asombro va dirigida a otra persona que no alcanzo a ver desde mi perspectiva ok se trata de Claire esa vieja está pegada a si Aran en serio está pegada esta mujer niña cosa chibi qué sé yo este qué, mírenla, es tan tierna una se aproxima a la otra sin notar mi presencia y aunque no es algo tan extraordinario como para llevarse las manos a la cabeza no puedo evitar pensar en lo que Dennis me dijo unas pocas horas atrás y recordando si tú lo dices en cualquier caso intenta tener más cuidado la próxima vez y no hablo solo de ti sí, es a lo que me refería de hecho en el capítulo cuando pasó eso me referí de algo relacionado con Claire que posiblemente Claire se dio cuenta de todo eso de que estaban hablando muy animosamente con Luce y todo eso y bueno posiblemente ahí puede haber un pequeño problemita celos de Claire o algo ya sabemos que Claire tiende más bien tiene cierto aprecio o amor si le quieres llamar de esa manera hacia Sierra así que ahí está ok me refiero a Claire vale punto un escalofrío me hace temer lo peor no sé qué puede ser pero algo me llama a actuar y salgo corriendo hacia ellas de inmediato aunque para cuando llego ya están muertas de risa las dos te están partiendo la caja te están partiendo la caja anda Sierra ¿qué haces tú aquí? ahora nos has hecho perder la apuesta a las dos ay hijas de su madre ay no 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 qué hijas de su madre entonces nadie ganan pero todos pierden aunque el mayor perdedor desearan ja 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 hijas de su madre me imagino que hicieron me imagino que hicieron ¿se puede saber que os ha picado a las dos? nada solo me he topado con luz y estábamos hablando le dije que te estaba esperando y apostábamos a ver si aparecías o si se te olvidaría y pues las dos ja 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 básicamente las dos perdieron porque apareció pero también se lo olvidó o sea que si las dos ganaron o las dos perdieron no sé qué una de dos lo gracioso es que ambas dijimos que no íbamos a aparecer que no ibas a aparecer lo que te deja en completa evidencia nadie se fía de ti ja 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 pues de hecho aunque uno hubiera posado una cosa uno hubiera posado la otra de todo se le olvidó también o sea que ganarían de todas formas o perderían como lo quieras ver o sea es muy de olvidarse de todo especialmente lo importante y yo que me había hecho la idea equivocada no me deis estos sustos ¿qué querías que fuera? no nada no ahí está bien me limito a suspirar no demasiado seguro que sí debería estar contento por este desarrollo de los acontecimientos ok quizás la idea de esas dos chicas llevándose bien me resulta alienígena simplemente hay algo que no encaja en la imagen que tengo ante mis ojos vale especialmente por Claire creí que solo podía hablar libremente conmigo y aunque tampoco es que esté desmedida al menos no es la chica tímida que se quedaba escondida a mis espaldas a la mínima que le dirigí en la palabra ok no nos quedemos aquí como unos pasmarotes vamos a dar una vuelta y hablamos ok al principio creo que Luce quería hablar conmigo a solas pero invita a Claire a venir también con nosotros que no te le queda de otra tiene que estar pegada a Claire como se iba a estar pegada la chica que le gustaba mantener todo en secreto y mentía a la mínima oportunidad parecía que había dejado todo aquello atrás y lideró al trío abriendo la conversación de con trivialidades ok el mundo gira después de todo es muy cierto todo el mundo cambia las personas cambian y demás ¿tienes algún plan para las vacaciones? ¿por qué hablo así? con mi idiota no quiero ofender a nadie claro sí el tema de conversación deriva sin ningún motivo en especial sobre las próximas vacaciones de verano todo el mundo hablaba de lo mismo ahora que estamos en escasas semanas de finalizar el curso como yo por ejemplo que técnicamente ya caben no me falta un examen de entregar unos trabajos y ya hagan unos exámenes por lo que no podía evitar pensar que ya me había me sabía la respuesta de memoria a pesar de que era la primera vez que alguien me preguntaba a mí directamente ok no creo que vaya a ninguna parte más allá de las obligatorias vacaciones con la familia en la playa ok yo probablemente haga lo mismo me vaya con la familia de Sierra casi casi estoy seguro que sería capaz de hacer eso bien a qué hora me tomo esa afirmación demasiado literal y me da un poco de miedo es lo que me refiero vale viniendo a Claire me tomo esa afirmación demasiado literal y me da un poco de miedo o sea básicamente se va a ir con su familia o sea con la de Sierra pero bueno Sierra sí me comprende ok lo cierto es que me preguntaba si podremos ir a algún sitio todos juntos mis padres ya están presionándome sobre a qué universidad quiero ir o qué estudiar y me están volviendo loca esto ya lo que te dé la gana además no hay ninguna universidad cerca de aquí por lo que me temo que vayamos a acabar todos separados una vez terminen las vacaciones especialmente si tengo que mudarme a alguna otra parte buen punto tu cumpleaños no era en verano de todo esto a todo esto perdón podremos aprovechar y sí sí qué buena memoria tienes Claire si lo hacemos a comienzos de verano daría justo con mi cumpleaños por lo que podremos acoplarlo todo junto ah por lo Charian cuando te he dicho ya yo la fecha de mi cumpleaños de todas formas es Claire se sabe prácticamente todo de todos y si no lo averigua punto te sigue ya lo escucharía durante el mío que salió el tema varias veces e insistías constantemente que todos teníamos que ir y traerte los mejores regales sobre la faz de la tierra ah vale todo eso sonando un poco borracha y eso que no bebiste ok es verdad es verdad y más os vale cumplir o si no me enfadaré ok no ha salido materialista la niña nos ha salido materialista la niña perdón sin pensarlo demasiado tomo asiento en una silla cercana no me duele la pierna todavía pero tras tanto tiempo uno se acostumbra a descansar siempre que es posible para evitar males mayores ok solo intento pensar en cosas positivas ahora que puedo y cuando vuelvo a casa tengo que ponerme a estudiar y me deprimo pensándolo lol bueno no sé a quién ni les pase que bueno en fin acaso no estáis vosotros ya estudiando para los exámenes finales pues nada sinceramente yo nunca estudié para los exámenes algún pequeño repaso unos 5 minutos antes una ojeada ahora le va a lo que sigue yo yo es que soy más de concentrarme el último día a tope antes de eso me cuesta ponerme ok ¿qué voy a estudiar? soy un genio con 3 doctorados para la universidad de Osborne a mí no me hace falta nada de eso cálmate ya va a empezar vamos que sear también es de estudiar al último día sí básicamente no tenías que ser tan tajante Luces se tapa la boca riendo suavemente mientras toma asiento frente a mí ok se deja entonces apoyar sobre el respaldo y se cruza de piernas pensando pasando de reír a ¿cómo? cabilar de un instante a otro ¿qué es cabilar? lo digo todo esto porque no voy a poder ir a la biblioteca durante un tiempo no es para nada solo tengo que centrarme en los exámenes es por mi madre que siempre ha sido muy estricta en estos temas nada de ver con mi padre que es más dejado y eso que es profesor o sea le vale madre ah de verdad eso me recuerda que su profesor más bien uno de sus profesores es su papá y el carro que robamos era de su papá en un episodio que prácticamente se vio negro o sea no sé fue una tontería mía no pude poner el fondo de el fondo este pues se puso negro en el programa de grabación lo bloqueé no sé ni qué rayos hice que al final todo se grabó en negro pero bueno vamos a lo que sigue fue una tontería eso estuve yo hablando así bien emocionado y toda la cosa y al final pues terminó sin sin video solamente el audio es como si me escucharan a mí en la radio o algo así por el estilo ahora que ya no voy a los entrenamientos siempre me estás haciendo preguntas de a dónde voy y qué hago y claro si en lugar de estudiar cree que estoy perdiendo el tiempo pues se pone como se pone es factible bueno es entendible es una pena pero precisamente por eso quería asegurarme que luego vayamos a poder seguir viéndonos y seguir con el plan de siempre ok el discurso de luce es rápido e impreciso como si pretendiera justificar más de lo necesario para una situación tan sencilla a mí me pasa hablo de más a veces no sé qué espera de mí o si se piensa que voy a enfadarme por algo como eso y aunque fuera mentira no creo que nadie tenga que poner excusas para hacer lo que le dé la real gana pues es cierto simplemente lo hace y ya bueno no pasa nada después de los exames tendremos que vernos de todas maneras para la fiesta de fin de curso es cierto eso eso para la fiesta podemos decidirnos en lo que sea ok podremos bueno sí al comentar la fiesta de fin de curso no puedo evitar mirar a Claire que se cruza de brazos con vistas a otra dirección evitando mostrar sus emociones respecto a dicha fecha ah cierto si recuerdan si no recuerdan se supone que es la fecha límite no me acuerdo bien para darle una respuesta bien a Claire o sea que si alguien le dé una respuesta bien a Claire con respecto a sus sentimientos y todo eso pero bueno con todo dicho me dispongo a levantarme cuando una voz a mi espalda me detiene buenas tardes que desean tomar oh rayos nos sentamos en una cafetería instantiadamente todos giramos nuestras cabezas el sonido descubriendo y exclamando al unisono el nombre que le habíamos dado al sujeto días atrás ay no es este güey el pelón es el policía ese pelón bartender y no sé qué tanto ¿verdad? pero si es el calvo cabrón calvo cabrón anda esa calvo cabrón apala palabritas les dije que era el calvo esta historia está siendo bastante previsible en algunos momentos ¿se han fijado? de inmediato nos arrepentimos de nuestras palabras y nos tapamos la boca pues ya si no calvo cabrón nos habíamos sentado sin querer en una mesa de un restaurante cercano y su camarero no era otro que el calvo corpulento con el que nos habíamos cruzado tantas veces en el pasado primero el policía que ese video como ya dije antes no lo pudieron ver no se vio prácticamente pero allá aparecía el policía ese cuando fuimos a los videojuegos apareció otra vez el pelón pero se hizo menso o no sé qué pasó que parece ser que no era él ok en se hizo como que no nos conocía así que sabe y ahora es mesero ok o camarero como quieras llamar aquella mole de más de dos metros parecía hincharse tras escuchar el cariñoso mote que le habíamos puesto rasgando sus vestiduras en sentido literal eso pone grave una escura aura ominosa está claramente visible a su alrededor y la gravedad junto a él parece más pesada vale hasta el punto que me ahogo solo de tenerlo cerca disculpe disculpe le hemos confundido con otra persona un primo mío del campo le llamamos así porque es cabrero ajá cabrón sí 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 el calvo cabrón sí 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 casualidades de la vida ajá claro claro ni quien te crea eso amigo sí sí nada que ver con usted de hecho nosotros no nos hemos visto nunca ¿verdad? en el centro comercial o en un coche no no nunca nunca ajá ajá ay Dios santo que botana no sé de lo que hablan van a pedir algo o no pero fíjense o sea es el mismo maldito calvo algo tiene que ver no sé si en la historia o algo algo tiene que ver ese tipo bueno chicos yo no me he sentado así que me libro disfrutad del almuerzo y que os aproveche suerte ahí nos vemos clásico de Claire punto ahí se va ¿no? me encanta cómo se ve la animación o animación así que se va ahí me piro ahí nos vamos no huyas ahora cobarde nuestras vidas están en juego bien dice va a tener que disculparme pero estoy mirando y no encuentro exactamente lo que quería esa es buena esa es buena al menos de que te diga ¿qué es lo que a usted le gustaba? yo quería una una banana split con su helado con helado de chocolate helado de fresa y helado de aguacate qué sé yo este con chispitas de colores con chocolate derretido arriba con qué sé se me va a la baile ok mientras Claire huye a velocidad supersónica Luce intenta tomar el papel de cliente ok no demasiado convincente ya que le tiembla tanto el pudo que es imposible que le ha nado de la carta del menú entre sus manos bueno el camarero le insta a decir lo que busca exactamente y él ya se encargaría de preguntar en la cocina vale sí lo que quería era un un batido de chocolate sí sí pero sueco y con fresas rojas de la polinesia francesa flotando junto a a a una palmerita multicolor que gira así en círculos al beber puede qué rayos se avientan cosas más fumadas yo no soy capaz de hacer ese tipo de cosas pero bueno vamos a dejarlas aquí porque quería hacer el video de 15 minutos ya me tardé 18 pero bueno espero que les haya gustado no sé qué más decirle posteriormente ya intentaré subir ya en este canal más videos sé que prácticamente nadie los ve o sea prácticamente tengo como 20 visitas o sea en general o sea que no tengo muchas bueno pero bueno espero que les haya gustado ya saben si les gustó me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran acá abajo y por supuesto me dejen en la caja de comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que ustedes quieran y bueno eso sería toda mi parte y nos vemos en el próximo capítulo y recuerden may the force be with you adiós ahí se los dejo de tarea